En el periodo del terremoto estábamos allí porque teníamos que dar un curso de formación y estábamos mirando, aparte de este curso de formación, a determinados colectivos, pues estábamos también identificando proyectos. En marzo volví a estar en Haití para llevar un pack de ayuda humanitaria, es decir, hacía falta tiendas de campaña, sacos de dormir, muchos medicamentos y entonces en marzo nos trasladamos para hacer toda esta ayuda. Porque sí que es cierto que la ayuda internacional llegaba a Puerto Príncipe, pero lo que son todos los alrededores no llegaba. Entonces nos desplazamos hacia Miraguán y fue allí donde hicimos toda la entrega. Paralelamente hemos seguido en contacto con todos los ayuntamientos y con los proyectos que estábamos en marcha y precisamente ahora, mañana, vuelo para Haití porque en el mes de agosto voy a impartir un curso de reconstrucción de tejido social. Hay dos cursos, uno que es totalmente de reconstrucción, ya te digo, por lo tanto, es ayudar y dar el soporte psicológico necesario, dar las herramientas para ayudar a salir de esta crisis y luego hacemos otro curso que no tiene subvención, es decir, que lo costea la ONG, que es de estrategias de razonamiento matemático. Este curso está orientado a profesores de matemáticas. Entonces, bueno, hay una parte propiamente dicha de cómo razonar las estrategias y tal y luego una parte de metodología, un tema de programación, de competencias básicas, de cómo diseñar un currículum, de cómo hacerlo, de que las cosas se pueden hacer aunque no haya una escuela con cuatro paredes. El terremoto fue muy duro, fue muy duro porque al principio no te das cuenta, pero en el momento en que empiezas a notar que la tierra empieza a rugir y a moverse y ves que intentas salir de la casa y que la casa se zarandea, pues te das cuenta de lo que está sucediendo. La suerte es que nuestra casa no cayó, fue la primera que no cayó y duró 55 segundos. Se hace eterno, se hace eterno. Pero los momentos de después aún fueron mucho peor, porque empiezas a oír los lloros, los gritos, los lamentos. La noche cayó enseguida. Es cierto que fue algo que cogió por sorpresa a todo el mundo, pero nadie orientó ni aconsejó. Y en el momento se puede entender que eso ocurra porque es un gran caos. Pero hasta el tercer día yo no vi ningún coche de Naciones Unidas patrullando por la calle o dando unas orientaciones o megáfonos, nada. La ayuda internacional, bueno, llegaba, pero estaba en el aeropuerto, no se repartía. No hay gran cambio, es decir, yo estuve en marzo y verdaderamente la situación era más desoladora que cuando estuve en enero con el terremoto. Es decir, hay escombros, la gente convive entre los escombros. Como no hay maquinaria pesada, el desescombro, si se ha de hacer manual, puede durar años. Entonces es necesario que entre maquinaria pesada. Es necesario que todas las ayudas internacionales que han dicho que tienen que llegar, lleguen, porque a fecha de hoy no han llegado. Entonces la gente está viviendo en las tiendas de campaña, los que tienen tiendas de campaña. Estamos en un periodo de ciclones y la situación es precaria. Que entren las empresas, es decir, que la gente vaya a invertir en Haití. Entonces creo que los medios tienen aquí un papel importante que hacer. Haití no es un país inseguro, es un país en el que se puede, puede uno caminar, puede hacer una vida totalmente normal. Es decir, teniendo en cuenta la situación en la cual está el país después del seísmo. Pero que no es un país peligroso, creo que es una gran oportunidad para las empresas para que vayan a invertir. Nada de dar dinero asistencial, no, no, trabajemos conjuntamente. Yo creo que eso es el medio que tiene Haití de salir de donde está.